Hola, somos NuitilFight y este tema se llama Devenir. El tiempo que viene ha llegado ya, mateando el tablero, invocando al azahar. Se sienta la mesa y maldice la sed, derramando el vino de fe. Siempre en mi conquistador, siempre regresándonos, semicírculos. Y al fin, juntos de ellos van a venir. Un huérfano duelo nos viene a buscar, nos veo enterrando el mismo mar. Buscándome en cada resquicio del sol, dando puñetazos cielos. Como un jacen de alrededor, el sentido oscureció. Esparcida por lo fiel, esta torre deba ver. Y un sendero a contra luz. Posicionado por el tribunales. Dile a contra luz. Un sendero a contra luz. Ese es el primer águero, etc. Tristando por lo fiel. Esparcida por lo fiel. Ese es el primer águero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.